Es un médico que tiene una organización que se llama Iniciativa Comunitaria, ¿verdad? Y un médico que atiende a las personas de escasos recursos, que es servicial, que se ingenia cosas por cómo resolver problemas. Ese tipo de personalidad es la que tenía el ISEO. La hermana Solisolina Ferré, que fue a la playa de Ponce y vio muchos niños abandonados y organizó el ministerio en la playa de Ponce. Y ha sido otra persona, la fondita de Jesús. ¿Alguien oído la fondita de Jesús? ¿Cómo es la fondita de Jesús? ¿Qué es lo que prestan allí? La hermana Delia está asistiendo allá, ¿verdad? Sí, ¿qué has visto allí? Le dan comida, ropa, los atienden con tanto cariño, ¿no? Los asean, la fondita de Jesús. ¿Alguien vio la necesidad? ¿Vamos a hacer algo? Y arrancó, ¿verdad? Ese tipo de personalidad es lo que hacía el ISEO. Una persona que estaba atendiendo necesidades, yo lo veo de mil formas. Ahora en Puerto Rico hay más de ocho organizaciones, muchas más, sin fines de lucro, comunitarias, atendiendo necesidades, ¿no? Y es lo que nosotros debemos de hacer. ¿Cuántos han sentido en su corazón dejarse utilizar para atender las necesidades de otros? ¿Cuántos han sentido en su corazón? Muy bien. Yo creo que eso es lo que queremos hacer de esta noche. Señor, úsame. Úsame, porque yo también puedo hacer algo, colaborar, a lo mejor de una forma no tan poderosa, pero podemos hacer algo, ¿no? Ayer, Denise nos invitó con Joe a una cena en su casa. Son iniciativas bonitas. El Día del Amor y la Amistad estábamos todos sin programa, pues hizo una cena bien bonita y la célula celebró el Día del Amor y la Amistad. Cosas sencillas, una comida, ¿verdad? Miriam llevó una sopita a su vecina que estaba sola, con gallina, caldo de gallina, sabrosísimo, y se le ocurrió, y mira, y quedaron impactados. O sea, ver la necesidad, ¿qué puedo hacer? Que una sopita, puedo cortarle la grama a alguien, puedo pintar, puedo hacer una llamadita, ¿verdad? Ruti ha recibido llamadas de los hermanos, que le dicen, Ruti, ¿cómo estás? Y se siente bendecida. Ese tipo de mensaje es la esencia de todo lo que vamos a hablar esta noche. Claro que Eliseo lo hace de una forma poderosa, porque tenía el poder de Dios y el poder de él. Pero lo podemos aplicar todo, lo podemos aplicar servir donde hay necesidad. Por favor, repitan eso, servir donde hay necesidad. Esa es la esencia de esta lección de esta noche. Entonces, vamos a ver a Eliseo, el profeta compasivo. El nombre de Eliseo significa, ¿qué? Dios es mi salvación. La palabra él, en hebreo, es Dios. Y ahí viene Daniel, Miguel, Rafael, Otoniel, y todos los él tienen que ver con la palabra Dios. Él es Dios. Entonces, Eliseo, Dios es mi salvación. Entonces, vamos a ver unos primeros datos biográficos de Eliseo. ¿De dónde era Eliseo? Era de la tribu de Isaacar. O sea, una de las tribus que estaba al norte de Israel y profetizó en el reino del norte. Ustedes saben que el pueblo de Israel se dividió en el pueblo del norte y el pueblo del sur. ¿Cómo se llamaban los del sur? ¿Alguien se acuerda? El pueblo del sur. ¿Alguien se acuerda? Judá. Judá, el sur. ¿Y el norte? Israel, ¿no? Había dos reinos, Israel y Judá. Porque después de Salomón el reino se dividió, ¿verdad? Entonces, él profetizó en el reino del norte, en Israel. ¿Qué ocupación tenía Eliseo? Era un granjero. Un granjero que tenía sus yuntas de bueyes y era agricultor. Un agricultor. Un, ¿cómo que llamamos en Puerto Rico al campesino? ¿Cómo decimos en Puerto Rico al campesino? Un jíbaro. Era un jíbarito del campo, ¿verdad? Un hombre de campo. Y Dios lo llamó, tú vas a ser profeta. Porque Dios llama a cualquiera. ¿Ves? No tenía estudio. No era una persona de culta. No era de la corte real. Era un jíbarito. Y Dios le dijo, tú vas a ser profeta. ¿Ves? Dios lo llamó. Entonces, de su familia lo único que sabemos es que su padre fue Zafat. O sea, aquí no había corte real. No podemos decir que era hijo de un rey. No tenía pedigrí. Solamente decía que su padre fue Zafat. Las lecciones más importantes de su vida fue el sucesor de Elías. Casi nada, ni nada, ni nada más suceder a Elías no era cualquier cosa, ¿verdad? Y él fue el que sucedió a Elías. Su ministerio duró casi 50 años. Dios lo bendijo con una vida larga. Y cumplió bodas de oro en el ministerio. 50 años sirviéndole a Dios. Fue íntegro. En este momento hay senadores que están siendo investigados por conducta indebida, ¿verdad? En Estados Unidos también, presidente que han sido acusados por conducta indebida, sea sexual, sea económica, sea de cualquier índole, han manchado el honor y el título de senador, de representante o de presidente. Y eso ha quedado en la historia. Al mismo Clinton, hasta el día de hoy se marca un presidente tan bueno y lo echó a perder por una conducta indebida, ¿verdad? Y de Eliseo no hay nada que decir. Eliseo es un buen modelo de una persona que no hay nada que decir. Le buscan por todas partes, no hay nada que decir. Billy Graham. Hasta el día de hoy una persona que nadie tiene que decir nada de Billy Graham. Gigi Ávila. Hasta el día de hoy, Gigi Ávila, ese nombre se respeta. Y van a nombrar un salón del Senado, Salón Gigi Ávila. ¿Por qué? Porque puso el nombre de Puerto Rico en alto y del Evangelio, ¿verdad? Qué lindo que cada uno de nosotros pueda decir, no hay nada que decir de esa persona. Qué lindo. Que podemos decir de Ramón, no hay nada que decir de nada de Ramón. Integridad. En los negocios, donde quiera. De cada uno, de María. María Amador. Nombres de calidad. Que donde se ponga ese nombre, no hay nada que decir de esa persona. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Cada uno de nosotros tenemos que tener esa distinción como Eliseo. Podemos ser íntegros delante de Dios. Humilde. Es lindo que, a pesar del poder, fue un hombre humilde. No se envaneció. No se llenó de orgullo, de lujo. Sino siempre se mantuvo humilde y sirviendo. Sobre todo sirviendo a Elías. Porque es difícil ser manso, ¿verdad? Y servir a otro es difícil. Y someterse a otro es difícil. ¿Verdad? ¿Por qué me tengo que someter yo al pastor? ¿Por qué me tengo que someter yo a mi papá? ¿Por qué me tengo que someter yo a mi jefe? ¿Verdad? Somos rebeldes. No nos gusta que nos pongan a nadie encima. Y él se sometió a Elías. No solamente se sometió, sino que le sirvió a Elías con humildad. Un buen ejemplo del siervo humilde. ¿Cuál fue el mejor siervo humilde del Nuevo Testamento? El siervo más humilde del Nuevo Testamento, ¿quién fue? Jesús. Fue siervo humilde. El Hijo de Dios. Jesús se humilló hasta la cruz y hasta la muerte y muerte de cruz. Y Eliseo fue parecido a Jesús en su humildad. Y fue compasivo. Se pareció también a Jesús en que hacía milagros a favor de los necesitados. Y como gran parte de su compasión, no utilizó sus milagros para beneficio propio. Que es lo que pasa muchas veces con los pastores, con los senadores, con los presidentes. Utilizan su posición para enriquecerse. Regálame, dame, dame. Quiero mejorar mi carro. Quiero mejorar mi... Él no. Dijo, no, 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 no. No me dé nada, no me dé nada. Yo vine y fui a predicar. No me dé nada. Y esa integridad es importante. No perder nuestra visión. Hay pastores que suben al pastorado a enriquecerse. Hay senadores, presidentes, que la posición es servir, sino cómo me... Y profesionales también. Hay médicos que estudian medicina para enriquecerse. Hay ingenieros que estudian ingeniería para enriquecerse. Y todo el que va a una universidad tiene que tener en mente, estoy estudiando esto para servir. Claro que me dan dinero, pero como recompensa, porque tengo que vivir. Pero mi objetivo no es llenarme de dinero, sino servir, ¿verdad? Y el que tiene esa mentalidad, pues le va bien. Y es de beneficio para la comunidad. Desafortunadamente nuestras profesiones son para hacer dinero. Pero no, toda persona, todo comerciante, todo industrial debe estar pensando cómo hago yo para servir. Si vendo China, estoy sirviendo en la comunidad. Todo con la mentalidad de servir. No solamente profit, ganancia, ganancia. Y entonces así obró Eliseo. Y realizó muchos milagros. Había poder de Dios. Poder de Dios, ¿verdad? Y cuando estamos en oración hay poder de Dios. Me ha impactado como Tony está guiando. Y aunque lo van a operar, pero Tony está guiando carro de estándar. Después de que estuvo al borde de la muerte. Vemos el poder de Dios. Rosalía ha sido sanada. Diagnosticaron cáncer y ha sido sanada. Y Joe también le diagnosticaron cáncer y Joe está sano. Y Carmín y Franky. Franky le diagnosticaron cáncer de próstata y está sano. Poder de Dios, poder de Dios. Porque cuando nosotros creemos en Dios, vamos a ver el poder y la maravilla de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, mis hermanos. Pues entonces vamos a ver ahora sí a Eliseo en la Biblia. Les invito a mirar Primera de Reyes, 19, 15 al 17. Primera de Reyes, 19. La Primera de Reyes está detrás de Salmos y detrás de Crónicas. Primera de Reyes, 19. Primera de Reyes, 19, 15 al 17, perdón. Primera de Reyes, 19, 15 al 17, perdón. Primera de Reyes, 19, 15 al 17. ¿Qué pasa? Muy bien. Primera de Reyes, 19, 15 al 17. Veamos cómo Dios nombra a Eliseo. Una persona dijo esta mañana que un hombre dijo, no, yo voy a hablar de una iglesia. Ah, es de Denise, ¿verdad? Una persona que te dijo, un joven, ¿verdad? ¿Por qué no cuentas eso? Que iba a abrir una iglesia. Alguien que iba a abrir una iglesia así por su cuenta, ¿no? Ah, es que yo tengo el muchacho que me hace los gabinetes. Pues yo lo llevo, ¿verdad? Bien, pues hablándole. Porque él vino aquí una vez y nosotros, yo no me había dado cuenta y fue que él le había preguntado a mi esposo y mi esposo le dijo que viniera aquí. Y pues yo me sorprendí. Y pues, como no vino más, pues cada vez que va a casa a hacerme algo, yo siempre le tiro la... Y entonces él me dice que él tiene este amigo que va a abrir una iglesia, que es supuestamente pastor y que va a abrir esta iglesia, pero que él está, pues, que él no viene a la iglesia porque él un día dice que va a abrir una iglesia y al otro día se va de rumba con ellos y se mete el palo. Y entonces, pues, entonces cuando él me dijo eso, a mí me dio como una cosa. O sea, y yo empecé prácticamente, pues, a hablarle, a predicarle, ¿verdad? Decirle que, pues, que una persona como esa, pues no, o sea, que uno no podía mirar eso, que uno tenía que ir a la iglesia a pesar de, ¿verdad?, de que él hiciera lo que hiciera. Bueno, yo le dije un montón de cosas. La cuestión es que su mamá también, pues, está tocada y yo le mandé tratado, le mandé un libro y estábamos hablando de eso, de que, pues, ¿verdad?, como es... Lo que yo quise decirle al pastor es la lucha de nosotros diariamente porque nos encontramos con personas que sí quieren buscarle al Señor, pero hay otras que son piedra de tropiezo porque están llevando un mal testimonio, aparte de eso, de que él me dice, no, porque él va a hablar con yo, con mi esposo, para que le ponga las sillas de la iglesia. Y yo dije, ok, qué bueno, pues, ese día yo voy a estar bien pendiente para cuando él venga a buscar las sillas para ver acá, que es que quiero hablar contigo, ¿entiendes? Pero fue bien cómico porque él, pues, tú sabes, él me dijo, mira, yo quiero ir a la iglesia, pero de verdad, este tipo, hay veces que se va a beber conmigo y otro día quiere montar una iglesia, ¿entiendes? Ese es un ejemplo de las personas que ven las cosas espirituales con una visión comercial. Yo, en vez de poner un puestito de pa pasada, voy a poner una iglesia, que da más, una visión comercial de la iglesia. Y abre una carpita y empieza a pedir, a ver, a ver cómo le va, ¿verdad? Una visión comercial de la iglesia y también se puede utilizar, no solamente para pastores, sino para personas que vienen a la iglesia a hacer negocios, porque los hermanitos son buenas personas, ¿ve? Entonces, aquí hay médicos, aquí hay ingenieros, y entonces uno utiliza los hermanos de lo que llama el pastor Rodríguez oportunistas, que se meten a la iglesia, porque, bueno, es siempre la iglesia, en la historia de la iglesia ha habido gente que viene a la iglesia con el fin de sacar provecho material y económico, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado porque las cosas de Dios no son así. Cuando viene uno al evangelio y a la iglesia, sea pastor, sea líder, sea lo que sea, tiene que venir a buscar las cosas del espíritu, no las de la carne, ¿no? Y vamos a mirar el numeramiento de 1 Reyes 19, 15 al 17. Le damos todos antifonalmente esta parte. El Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria. Todos. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Ok, entonces aquí vemos como Dios le dice a Elías, unge a Eliseo que te suceda, para que te suceda como profeta. Dios sabía que Eliseo se iba a ir y estaba nombrando un sucesor. Y nosotros tenemos que estar velando qué nos va a suceder en el ministerio. Todo líder debe preparar a alguien que lo suceda, ¿verdad? Los maestros de niños, los maestros de jóvenes, el pastor. Tenemos que estar preparando gente que cuando yo no esté, siga con el ministerio. Muy bien, entonces ese fue el nombramiento. Ahora vamos a ver el llamamiento, versículos 19 al 21. Por favor, versículos 19 al 21. Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Zafat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía a la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Todos. Eliseo lo dejó y regresó. Tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó, quemando la madera de la yunta, asó la carne y se la dio al pueblo. Y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Qué lindo en este llamamiento que le hace, que lo encuentra trabajando. Dios no llama vagos ni desocupados. Dios llama gente trabajadora, porque el ministerio es fuerte. Y lo encontró trabajando y lo llamó. Pero que él tuvo la radicalidad de dejarlo todo. Como Jesús cuando llamó a los discípulos, les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Y ellos dicen, dejando las redes y a su padre, lo siguieron. Y este hombre también hizo lo mismo. Quemó las yuntas de bueyes y sacrificó los bueyes. En ofrenda a Elías, a Dios. Y queriendo decir, quemó los puentes, ¿verdad? Cuando uno le llama al pastorado es difícil. Cuando el Señor me llamó a mí al pastorado, yo estaba dudando si me metían. Y estuve mucho tiempo luchando con el llamado. No quería ser el pastor. Quería hacer otra cosa, estudiar psicología, otra cosa. Pero el Señor llama. Y el llamamiento está ahí. Pero cuando ya me bauticé, dije, ya se acabó el jueguito. Me voy a meter de lleno. Y me entregué por completo al ministerio. Y así es, cuando el Señor nos llama, tenemos que decirle, sí, Señor. Y arrancar. Y no seguir mirando para atrás. El que mira para atrás no es apto para el ministerio. ¿Ve? El que mira para atrás. Uno no puede estar simplemente al Señor. Ay, cuando bailaba yo tan bueno. Ay, esos traguitos que me tomaba. Qué pena yo ahora aquí, como un santurrón. Y cuando uno está así mirando la vida del mundo, no es bueno para el reino de los cielos. Uno tiene que decir, ya acabé con esa vida. Yo estoy en lo que estoy. Yo soy del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sí, es así, importante. La persona que mira hacia el mundo no le agrada al Señor. Muy bien. Vimos el nombramiento y el llamamiento. Ya está nombrado. Ya está ungido. Ya está en el ministerio. Ahora vamos a ver los milagros. Elisión es una vida de milagros. Es una cosa impresionante. Pero una cosa impresionante de milagros. Interesantísimo. Vamos a mirar el primer milagro. Segunda de Reyes 2. Segunda de Reyes 2. Del 1 al 18. Busquen. Segunda de Reyes 2. Del 1 al 18. Segunda de Reyes 2. 1 al 18. Segunda de Reyes 2. 1 al 18. Ok, vamos a ver aquí cómo Elías parte de una forma milagrosa y Eliseo parte del río Jordán en dos. O sea, es una cosa como si fuera Moisés partiendo el marrón. ¿Verdad? Vamos a leer porque es bien interesante. Como esto es una narración, lo mejor es leer. Porque eso es un cuentito. Cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Todos. Allí los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlos y le preguntaron a Eliseo. ¿Sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Lo sé muy bien. Cállense. También allí los miembros de la comunidad de profetas de la ciudad se acercaron a Eliseo y le preguntaron. ¿Sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Lo sé muy bien. Cállense. Y se detuvieron junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de profetas fueron también hasta ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo. ¿Qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble, respondió Eliseo. O sea, el doble de lo que tú tienes. Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías y regresando a la orilla del Jordán. Muy bien. ¿Ven el poder como descendió al tirar el manto? El río se partió en donde o sea que ya él se dio cuenta que tenía el poder de Elías. Que eso lo que lo hacía era Elías, ¿verdad? Entonces vamos a continuar hasta el 18. Los profetas de Jericó al verlo exclamaron, el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él rostro en tierra. No respondió Eliseo, no los manden. No respondió Eliseo, no los manden. No respondió Eliseo, no los manden. Cuando regresaron a Jericó, donde se había quedado Eliseo, él les reclamó. No les advertí que no fueran. O sea que Elías se fue al cielo. ¿Quién se acuerda cuándo apareció Elías? En la transfiguración apareció con quién? Con Jesús y Moisés. O sea, Elías no pasó por la tumba. Fue de los pocos que no pasó por la tumba. ¿Quién fue el otro que no pasó por la tumba? Enoch. Enoch tampoco pasó por la tumba. Cuando hay un hombre obediente que agrada a Dios, Dios hace cosas extraordinarias. Y una de ellas es que no baje a la tumba. Que no toque el sepulcro. Este me lo llevo yo. Como cuando a uno le encanta una mascota. Qué osito tan lindo. Me encanta tanto que me lo llevo para mi casa. Así es Dios. El hombre obediente le encanta a Dios. El hombre puro. El hombre íntegro. Le encanta hasta el punto que dice, no, no, este me lo llevo para mi casa como está. No va a parar por la tumba. Qué maravilloso, ¿verdad? Y ese fue Elías. Elías fue un hombre que agradó a Dios de una forma excepcional. Y se lo llevó yo vivo. Ok. Entonces ahora vamos a empezar a ver milagro tras milagro de Eliseo. Milagro tras milagro. Podemos estar horas hablando. Vamos a mirar 19 al 22. Otro milagro. Cómo purifica Eliseo el agua. 19 al 22. Luego los habitantes de la ciudad le dijeron a Eliseo. Señor, como usted puede ver, nuestra ciudad está bien ubicada. Pero el agua es mala. Y por eso la tierra ha quedado estéril. El Eliseo fue al manantial y arrojando allí la sal exclamó, así dice el Señor, yo purifico esta agua para que nunca más cause muerte ni esterilidad. Pero el señor, en este momento, en el 3 de la ciudad, el agua quedó utilizada. Es una palabra de autoridad. Qué tremendo, ¿verdad? Qué palabra de autoridad. Purificó el agua. El departamento de acueducto y alcantarillado necesitaría el poder de Eliseo para limpiar toda el agua contaminada aquí en Puerto Rico. Y él la purificó el agua de la ciudad sin necesidad de acueducto y alcantarillado, ¿verdad? Qué lindo. Vean cómo pone el don de Dios al servicio de la comunidad y se purificó el agua y pudieron tomar. Muy bien. Hay gente que no respeta a los ministros, ¿no? Y se burla de los ministros o de las personas mayores, de las personas respetables, de maestros. Y ahí muestra cómo la disciplina y la autoridad de Dios también se pone contra la gente que se burla de las cosas de Dios. Vamos a leer del 23 al 25. De Jericó, Eliseo se dirigió a Betel. Iba subiendo por el camino. Cuando unos muchachos salieron de la ciudad y empezaron a burlarse de él. ¡Anda viejo calvo! Le gritaban. ¡Anda viejo calvo! Todos. Ok. Vemos ahí, hermanos, la importancia de respetar a los siervos de Dios y enseñarles a los niños, a los jóvenes. Respeta a los mayores. Respeta a los pastores. Respeta a los siervos de Dios. Porque una maldición de un siervo de estos es cosa seria. Y es importante, cuando veamos un pastor por la televisión, no ponernos a criticar, evitar, dejarlo orar por los pastores. Ahorita que hay una iglesia en crisis, en vez de ponernos a criticar a la iglesia, oramos por esa iglesia, en vez de ruegar rumores. Y así. Tenemos que salvaguardar y respetar la obra de Dios. Y así nos evitamos problemas. Muy bien. Entonces vamos a mirar ahora cómo hace un milagro muy parecido al de Elías, que multiplica el aceite de la viuda. Segunda de Reyes 4. Segunda de Reyes 4, 1 al 7. Un milagro parecido al de Elías, que le multiplica el aceite a una viuda. Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas, le suplicó a Eliseo, mi esposo, su servidor, ha muerto. Y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados, ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos. Todos. Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todas las que puedas. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que a ellos le pasaban. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios quien le mandó, ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. ¿Qué precioso, no? Una microempresa le dio a la mujer, ¿verdad? Una fábrica de aceite, aceite, no sé cómo se llama aquí el aceite, goya, aceite de oliva, un aceite delicioso y la mujer pudo pagar todas sus deudas. Utilizó el poder de Dios para resolver problemas de la comunidad. La iglesia tiene el deber de hacer eso. Nosotros tenemos la bendición de Dios y tenemos que mirar cómo podemos ayudar a las personas. para crear industria, para crear empresas, ¿no? La mujer hoy en día es sola, necesita mucho apoyo en sus finanzas. Está sola o el marido es un irresponsable, es un drogadicto, es un sinvergüenza, un bebedor que no apoya a nada. Pues esa mujer hay que ayudarla, ¿verdad? Porque está sola. Entonces la iglesia tiene ese deber. Se está haciendo en Puerto Rico, hay una oficina de ayuda a la mujer, ¿verdad? El gobierno lo está haciendo y el banco de fomento le da préstamos a la mujer. Y muchas mujeres se han arrancado haciendo negocios. ¿Alguien sabe algún ejemplo de una mujer que haya empezado negocios y que haya tenido éxito? Floristería, salón de belleza. ¿Ah? ¿Cómo? Mirna, mi hija, sí. Mirna, mi hija, sí. Ah, sí. Exacto, de galletas, galletitas y brownies. Lo que es también lo que la dirigí es una... ...la idea de... ...es un letra impreso muchísimo. Lo que es carmelo. Ok. Me acompaña en mi historia. Y aquí se puede... Ok. Sí, hay mucha creatividad, ¿no? Y supe que ahora están haciendo champiñones en Puerto Rico, hongos, setas. Alguien dice, vamos, el champiñón es tan fácil de hacer porque es tierra húmeda. Y se ve de caro porque el champiñón es un producto de delicatesa, en verdad. Pues entonces están haciendo eso. O sea, y la iglesia va creando industrias y formas de coser. Mi madre nos creó a nosotros con costura, cosiendo, cosiendo, cosiendo. Y mi tía también, que le dio a sus hijas, cosiendo. O sea, el hombre de Dios tiene que mirar cómo ayudamos a la mujer a que cree su propia industria, su propio negocio. Y esa es una función de la iglesia, como hizo Eliseo. Muy bien. Veamos ahora cómo un milagro creativo de una mujer que no podía tener hijos. ¿Ve? Y creó un programa de fertilización in vitro. No in vitro. Digo, fertilización milagrosa. Milagrosa. Y la mujer que no podía tener, tiene un hijo. ¿A quién se parece este milagro? ¿Quién que no podía tener hijos? ¿Quién se acuerda de la Biblia? ¿Alguien que no podía tener hijos y tuvo un hijo? Sara. Abraham y Sara, a los 99 años, tienen un hijo. Porque Dios es creativo, ¿verdad? Y por eso, todo problema de fertilización, lo ponemos en las manos de Dios. Y vemos aquí una pareja que no podía tener hijos. Y oraron, lloraron, dos parejas. Y tuvieron hijos preciosos. ¿No se acuerdan de Ramón y Anitza? ¿Alguien se acuerda? Ese hijito fue fruto de la oración. Y un nene, pero una pelota que venía gordito, bien hermoso. Y la otra, Luis y Cintia, que no podían tener hijos. Y perdieron un bebé y después tuvieron a la última nena. ¿Sí? ¿Ah? ¿Quién? Dorca. Dorca también, exacto. Hemos visto ese milagro de fertilización aquí también en la iglesia. Pues veamos en Eliseo ese milagro del hijo de la oración. Segunda de Reyes 4, del 8 al 37. Eso es larguito. Vamos a leerlo con reverencia y con amor. Un día, cuando Eliseo pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por este pueblo, comía allí. Todos. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama, una mesa con una silla y una lámpara. De este modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. Luego le dijo a su criado, Giesi, llama a la señora. El criado así lo hizo y ella se presentó. Eliseo le preguntó a Giesi, ¿qué puedo hacer por ella? Bueno, contestó el siervo, ella no tiene hijos y su esposo ya es anciano. Entonces Eliseo le prometió, el año que viene, por esta fecha, estarás abrazando a un hijo. No, mi señor, hombre de Dios, exclamó ella. No engañe usted a su servidora. El niño creció y un día salió a ver a su padre que estaba con los cegadores. El criado lo cargó y se lo llevó a la madre, la cual lo tuvo en sus rodillas hasta el mediodía. A esa hora, el niño murió. Después llamó a su esposo y le dijo, préstame un criado y una burra. Enseguida vuelvo, voy deprisa a ver al hombre de Dios. Entonces hizo para dejar la burra y le ordenó al criado, anda, vamos, no te detengas hasta que te lo diga. Corre a recibirla y pregúntale cómo está ella y cómo está su esposo y el niño. El criado fue y ella respondió que todos estaban bien. Señor mío, le reclamó la mujer, acaso yo le pedí a usted de un hijo, no le rogué que no me engañara. Pero la madre del niño exclamó, le juro a usted que no lo dejaré solo, tan cierto como que el señor y usted viven. Así que Eliseo se levantó y fue con ella. Cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto, tendido sobre su cama. Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño boca a boca, ojos a ojos y manos a manos, hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Entonces Eliseo le dijo a Jessy, llama a la señora. Jessy así lo hizo y cuando la mujer llegó, Eliseo le dijo, puedes llevarte a tu hijo. Que tremendo, ¿verdad? Como cuando el hijo nació, después murió. Y muchas veces pasa así con algunas bendiciones de Dios. Dios nos da la bendición y después se pierde todo. Pero es porque Dios está esperando que sigamos confiando en él. ¿A quién le pasó eso con el hijo que Dios le dio y después ha sido el hijo que se lo entregara? ¿Alguien se acuerda en el Antiguo Testamento? ¿Quién tuvo? Abraham, ¿verdad? Abraham tiene a Isaac después de 99 años y Dios le dijo, sacrificame a tu hijo. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que cuando reciben la bendición, se enamoran de la bendición y se olvidan de Dios. Hay personas que compran un bote y después de que tienen el bote, se acabó la iglesia. No que tengo que ir al bote, que voy a lavar el bote, que vamos el domingo para el bote. Y se olvidan de la iglesia. O cualquier otra cosa que te distraiga. A veces la bendición te aparta del Señor. Un hombre salió de la cárcel allá de Colombia porque estábamos orando para que él saliera. Y de pronto, milagrosamente, le quitan la condena que tenía y sale. Entonces le compartimos, estábamos orando por ti. Y entonces aceptó al Señor. Y entonces te va a ir bien, aceptó al Señor y empezó bien. Salió de la cárcel demacrado, pálido y empezó a mejorar. Y entonces consiguió trabajo rápido. Y entonces, mire, conseguí trabajo. Y entonces ya venía ejecutivo con su maletín y todo, a las reuniones de la célula, a orar y todo. Y estaba creciendo. Y de momento empezó a decir, mira, no puedo ir porque tengo un negocio. Esta semana no voy, la próxima vengo. La otra semana, mira, me salió otro negocio. Y así empezó, negocio tras negocio, tras negocio. Y se apartó de la célula. ¿Sabes qué pasó? Cuando nos informan, lo habían vuelto a coger preso. Estaba otra vez en la cárcel. Le digo, mira, Dios te bendijo. Y la bendición que Dios te dio, te sirvió para apartarte del Señor. Y ahora mira dónde estás otra vez. Y volvió a salir. Y centró a la iglesia. Y toda la vida estuvo en ese plano. Cuando le iba bien, se iba. Y cuando estaba mal, venía. Ay, oren por mí. Otra vez, mira, estoy enfermo. Cuando se mejoraba, otra vez. Y hay personas que están así. Que no se comprometen. Que no están en el Evangelio por Dios. Están por la bendición. Que el Señor me conceda el carrito. Que el Señor me conceda la casita. Que el Señor me conceda el trabajito. Que el Señor. Y cuando lo consiguen, bye. No tengo tiempo. Y pastor, son disculpas tras disculpas. Disculpas buenísimas. Pero disculpas. Y el infierno va a estar lleno de disculpas. Disculpas buenísimas. Pero Dios no quiere disculpas. Dios quiere que se amó fieles. Como decía el pastor Terranova, ¿verdad? Ramón trajo esa cita muy buena. Saca una disculpa para venir. No para no venir. Saca una disculpa para venir. No para no venir, ¿verdad? Y entonces eso es lo que pasa con las personas, ¿verdad? Que la bendición. Y Dios mucho menos quita la bendición. Mira, lo que te diste lo va a quitar. A ver cómo te comportas ahora, gente, sin la bendición. Le quita la salud. Le quita el trabajito. Le quita el carrito. Y entonces a ver cómo te comportas. Y a ver si eres fiel. Y es importante que nosotros tengamos un corazón fiel al Señor. No importa la bendición. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás se os dará por añadidura. No dependamos de las bendiciones, sino de ser fiel a Dios. Muy bien. Vamos a mirar otro milagro de Eliseo. Que en una comida que estaba envenenada, él le quita el veneno. Vean los milagros. Segunda de Reyes 4, 38 al 41. El milagro de la comida. Eliseo regresó a Gilgal y se encontró con que en esos días había mucha hambre en el país. Por tanto, se reunió con la comunidad de profetas y le ordenó a su criado. Pone esa olla grande en el fogón y prepara un guisado para los profetas. Todas. Sirvieron el guisado, pero cuando los hombres empezaron a comerlo, gritaron, hombre de Dios, esto es veneno. Así que no pudieron comer. Muy bien, querido, ¿verdad? Como el profeta bendijo la comida y pues comieron y todos estaban saludables. Es importante que nosotros oremos antes de comer, bendecir los alimentos. Es una costumbre bonita. Y el Señor dice que cuando bendecimos alimentos, no solamente no nos va a hacer daño, sino que va a haber abundancia, va a haber multiplicación. ¿Quién se acuerda de alguien que bendijo los alimentos y se multiplicó la comida? Jesús, ¿no? Cinco panes y dos peces y se multiplicó y muchos comieron. Y es importante que no tengamos la costumbre tan bonita de comer, antes de comer, bendecir los alimentos. He visto los hermanos que en restaurantes lo hacen, ¿no? En restaurantes no les da vergüenza, vamos a tomar de la mano y vamos a ir. Y la demás gente ve un testimonio bonito de que le damos gracias que Dios nos proveyó ese hamburguer, ese combo con papitas, con refresco, con postre. Eso viene de allá del cielo, no solamente de Burger King, sino del Señor. Olguita tiene un testimonio. Gracias. Muy bien. Entonces, hermanos, la persona, la iglesia, está en el deber de alimentar a los necesitados también, ¿no? Jesús proveyó, multiplicó. Vamos a ver una multiplicación también que hace Eliseo en Segunda de Reyes 4, 42 al 44. Segunda de Reyes 4, 42 al 44. De Baal, Salizá, llegó alguien que le llevaba al hombre de Dios pan de los primeros frutos, 20 panes de cebada y espigas de trigo fresco. Eliseo le dijo a su criado, dale de comer a la gente. Entonces, el criado le sirvió el pan y conforme a la palabra del Señor, la gente comió y hubo de sobra, ¿verdad? Es que lindo, como dice el Señor, dale de comer a la gente, pero ¿de dónde? Con lo que tienes, con lo que tienes, ¿ve? Saca lo que tienes y el Señor va a multiplicar. Y es importante que nosotros seamos generosos con los pobres, ¿no? Y que invitemos a nuestra casa a los necesitados, a los pobres. Qué lindo llevar de pronto a una persona pobre que no tiene que comer a una familia y llevar a nuestra casa a comer. Y abrir más nuestras casas, ¿no? Que sean casas de bendición. Estamos en ese deber. Todos podemos hacerlo, ¿verdad? Darle algo a un deambulante. ¿Qué más podemos hacer para proveer ayuda a los necesitados? ¿Qué más podemos hacer para proveer ayuda a los necesitados? Entonces, esas experiencias tenemos que volverlas a hacer. No podemos dejar de hacerlo, ¿verdad? Porque eso es parte de la vida cristiana. Y Jesús le dijo a los discípulos, dale vosotros de comer. Y yo dije, ¿pero de dónde? Si son cinco mil. ¿Qué tenéis? Doce panes, cinco panes y dos peces. Pues con eso. Con lo que tenemos. Dios no quiere que seamos fabricantes de pan y tengamos tanto. Con lo poquito que tenemos, vamos a repartirlo y Dios va a multiplicar. Sí. Cuando voy a buscar, trato de llevarme algo extra. O pues, hay veces que, ¿verdad? Que los niños comen, ni me da casi todas las frías. Y la niña, la dan cada pena a botarla, también. Y siempre hago un paquetecito, y siempre trato de buscar, o que yo tengo una calle donde haya uno, donde yo sé que siempre hay. Y hoy, estamos en la pistería, porque nosotros, porque las personas llanaron el nos va a dar un peces y la seguración de atribuir. y bueno yo es un calzón que lo vieron que no era el barrio anterior y que no me lo voté dame lo que me voy a llevar cuando íbamos de camino para casa no había un troleando y lo venía estaba bien contento, mira mami porque ya ellos saben que esta comida es porque nosotros no la podemos votar y si pedimos un extra nos lo llevamos y esto es para que aparezca en el momento, siempre hay que estar pendiente de lo que uno se va a encontrar y si no no te lo vas a encontrar, pues siempre trato de meterme por una calle donde haya uno porque yo sé que algo le voy a dar y eso a ellos, mira se les queda ahí, pastores aunque uno no lo crea, ellos son tan agradecidos con eso, porque ellos saben que alguien se preocupó por darles de comer la generosidad es una característica del hombre y de la mujer de Dios, el hombre en maceta el hombre y la mujer en maceta o tacaña eso no es bíblico, nosotros somos generosos generosos estamos siempre dando, ayudando ¿por qué? porque el hombre generoso recibe más ¿verdad? siempre que damos recibimos el tacaño no entiende eso cuando tú das, recibe porque cuando se da ¿qué pasa? se multiplica porque toda persona que sabe que pone un grano de trigo o de maíz en la tierra no le va a devolver un grano le va a devolver cientos de granos y cuando nosotros damos al polo estamos sembrando y viendo la cosecha después de abundancia para nosotros se siembra escasamente exacto sí las ofrendas cuando tenemos la ofrenda es una siembra que estamos haciendo ¿quiénes entendieron eso bien? los Rockefeller los Rockefeller tienen una fundación bueno Nelson Rockefeller ya murió y todavía la fundación está produciendo dinero y dando a los necesitados porque ellos entendieron eso los Rockefeller eran hombres generosos y le enseñaron a los hijos a dar los Rockefeller le compraron a los hijos conejos decía te voy a dar estos conejos y tú vas a te voy a pedir cuentas de conejos vas a ahorrar una parte y de otra parte la vas a dar los necesitados y los Rockefeller eran hombres de trabajo millonarios y le decían a los hijos trabaja no quiero vago trabaja y se generoso no han parado esa familia Rockefeller la familia Ford grandes fundaciones que no paran no paran de dar porque te dieron la clave cuando tú das recibes el maceta nunca tiene dinero siempre está apretado porque no ha entendido no ha entendido y cuando tú das recibes y por eso le está dando ahí gotitas gotitas pues recibe gotitas también pero el que es generoso recibe en abundancia me acuerdo ahora que una vez una vez Natalia y yo fuimos a comer un desayuno de la bombonera se llevaba caminando por la calle y había un señor un deambulante pidiendo dinero en la acera entonces todo el mundo le pedía chavo chavo y cuando voy a entrar me dice traeme un café y una una mallorca con de jamón y queso yo me la quedo me la quedo mirando y digo pero como pide entonces entré a desayunar cuando termino de comer dije señor dame un café y una mallorca con jamón y queso y cuesta como nueve dólares y pico casi diez dólares y dije bueno cuando salgo me estaba esperando y se la doy entonces voy caminando y me voy me paro de un carro a mirarlo y se la estaba comiendo de ver la casa estaba tomando el café y yo me quedé como que bueno eso me mandó Dios cuando doblo la esquina que bajo la calle me suena el teléfono mira para que me traiga él me dio tres veces más de lo que le había dado el señor de la comida si eso eso dar y el señor te multiplica un día yo fui a la cafetería de la iglesia de Barbarán a almorzar que yo nunca iba a almorzar pero un día voy a almorzar y encuentro un estudiante que estaba buscando algo así yo que te pasa papá que está buscando y yo no es que estoy buscando a mi mamá y yo no ella no está la mamá era mi secretaria y entonces le dije no ella no está almorzando aquí entonces le dije pero para qué la buscabas no es que necesitaba un peso y yo no pues toma no te preocupes no no pastor que no yo le digo no toma el peso te lo regalo y le di el peso cuando le acabo de dar el peso así me volteo y está el gerente del restaurante y me dice pastor que hace aquí lo invito a almorzar yo le doy un peso y él me dio seis dólares que valía el almuerzo yo no no te preocupes lo invito a almorzar y así es Dios tú le acabas de dar y ya él te devuelve y nota que la persona así era mi abuela mi abuela le daba el café hasta el basurero y todas mis tías mamá es un basurero no 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 y sacaba el café tome para y el señor pasa y gracias doña Chavita mi abuela siempre tenía y cuando un tío mío montó una cafetería por allá por Florencia la cafetería estaba ahí pelada pelada entonces llega mi abuelita allá de visita y entonces ella le daba el café a los basureros y a todo el copo a escondidas del yerno porque el yerno le ponía a ponerlo porque el yerno era así y no apretado y dice tome café mira esa cafetería se llenó de gente y después decían pero que es lo que pasa que esto se llenó de gente y eso compra y vende pues la viejita dándole a lo necesitado y el señor multiplicó eso cuando se volvió para Bogotá la cafetería volvió y decayó la persona bondadosa y generosa siempre tiene en abundancia ¿verdad? ustedes conocen que la mujer campesina era así ¿verdad? aquí en Puerto Rico también es igual ¿verdad? la olla llena y todo y siempre había abundancia ¿verdad? aquí en Puerto Rico también pasa eso mire esto yo le he contado otras veces como es mi mamá ¿verdad? esto pues yo estaba el sábado creo que era que estaba en casa de mami y llegó mi tío y entonces mi tío comenzó a contar historias que cuando él se retiró de la policía él dice mira yo me mudé para aquí y duré siete meses sin coger la pensión de la policía y me decía y esa viejita que está ahí porque mami tiene siempre la costumbre de darle comida a todo el mundo me echaba en bo la comida y me mataba el hambre todos los días por siete meses por eso yo tengo que venir a ver a mi hermana y él con su bastón pero viene a ver a mami y mami siempre con la comidita de él ahí pues se fue porque entre los hermanos de mami ha habido como siempre mucha diferencia y mucha discordia entre ellos menos mami pues viene después del mediodía llega mi tía y entonces mi tía esto se puso a contar también las historias pasadas y dice que el esposo de ella era maestro y también tardó muchos meses sin recibir la pensión después que él murió y me decía pero esa viejita que está ahí la gallina la picaba en dos y me guardaba la mitad para que yo me llevara una comprita para mi casa por eso yo ahora cuando recibo el cheque del retiro yo siempre le traigo 10, 20 pesitos porque ella también durante mucho tiempo me dio de comer así que y mi mamá es de las que todavía hay que cocinar 5 o 6 libras de arroz porque todos los vecinos comen todos los días seamos agradecidos hermanos los que recogen la basura aquí en Puerto Rico son personas muy despreciadas la gente ve que esa persona recoger la basura no es fácil mi hermano yo a veces cuando camino por la urbanización y pasa el camión de la basura como apesta ese camión que yo tanto me pasa por otra cuadra porque y esa gente está recogiendo nuestra basura nuestras cosas sucias y esa gente está a las 5 de la mañana haciendo ese trabajo y yo pienso si estos hombres dijeran no vamos a trabajar ¿qué hacíamos nosotros con toda esa basura? ¿verdad? los días de fiesta que no recogen nosotros llenamos así bolsas y esas pestes y ratas y moscas y juegan un papel importante seamos más sensibles con los basureros a veces llega la navidad y los hombres de la basura vienen por la navidad y la gente no les da ni un pesito seamos más sensibles yo a veces saco una fruta o saco tratados o algo trato de tratar un trato más y ellos a mí me ponen el zafacón allá y todo bien porque les doy pero todos deberíamos de hacer lo mismo ser más sensibles con la persona que hacen los trabajos más difíciles ¿a quién le gustaría recoger la basura a otro? a nadie y seamos sensibles yo no tengo aquí muy despreciado el basurero y la persona que trabaja humildemente en ese trabajo seamos más sensibles con el basurero que está en nuestra casa toda la semana está ahí en la puerta seamos sensibles le démosle un cafecito un pesito extra un tratadito va a ser de gran alivio para esos seres humanos sí María que ellos pues se llevan la basura pero ellos hay basura que es muy pesada o muy grande que ellos no se la llevan que tú tienes que llamar al municipio pero sin embargo ¿verdad? pues yo por ejemplo a veces uno hace construcciones o cosas que sí o qué y entonces pues yo cuando es algo así o más grande pues entonces pues le doy una propina ¿verdad? depende de lo que se lleve 10, 20 dólares y ellos bien agresivos mucha gente dice no pero no hay que darle nada yo por ejemplo entonces uno no solamente con el testimonio que uno lo haga sino porque la vecina también yo le dije sí pero no pero es que ellos se la tienen que llevar y yo no porque ellos no tienen que llevársela pero déjamele la es que yo no voy a estar yo no no pues déjame la propinita que cuando ellos vengan yo estoy pendiente y entonces y así lo he hecho ¿ve? este hubo otro vecino que tenía otra construcción y tenía una cosa así pero bien grande y yo le dije lo mismo mira ellos no se la van a llevar pero puedes llamar al municipio pero cuando vengan por favor dale una propina entonces yo no voy a estar y después no importa me la dan a mí que yo se las doy y yo se las hacía llegar ¿verdad? sí bien hermano muchas lecciones de Eliseo Eliseo fue un hombre íntegro me gustó no lo vamos a leer porque es largo pero Eliseo sanó a Naamán que era un rey de otro país y estaba leproso y una sierva le dijo ve a Israel que allá hay un profeta de ellos y Eliseo le dijo vete al río Jordán y lávate siete veces y el rey se puso furioso lo que me manda y los siervos le dijeron si le hubiera mandado algo difícil usted lo hubiera hecho pues lávate se lavó y fue sanado entonces el rey en gratitud le dijo pídeme lo que quiera pídeme lo que quiera yo te doy dinero y Eliseo le dijo no, no, no yo estoy cumpliendo con lo que Dios me mandó no me des dinero no quiero nada vete tranquilo entonces el hombre se fue y el siervo que lo hemos visto en el siervo dijo que bobo que bobo Eliseo en vez de haberle pedido algo si le pidió algo pues yo me voy a aprovechar y se fue corriendo detrás del rey y le dijo mira rey es que acaban de llegar unos profetas y necesitamos ayuda económica a ver si tú me das tanto y le pidió hizo un pedido ahí lo sobornó y él dijo claro, claro te voy a dar todo lo que claro para el profeta pensando que Eliseo lo estaba mandando y el siervo se fue calladito sin decirle a Eliseo y le dio todo y cuando llegó a donde Eliseo le dijo ¿qué estabas haciendo? imagínate engañar a un profeta como Eliseo ¿qué estabas haciendo? no, nada, nada tú le pediste a él bienes y ayuda ¿verdad? económica se supone que no pidamos eso pues por cuanto tú has abusado del ministerio ahora la lepra que él tenía se te pegará a ti y quedó leproso blanco forrado en lepra si eso sucediera hoy ¿cuántos estarían blancos en el Senado y en el Capitolio? ¿verdad? forrados en lepra ¿verdad? soborno tras soborno vivimos de unos gobiernos de gente que se sube al poder a llenarse de plata ¿verdad? no solamente aquí en Puerto Rico en Colombia ni se diga en Argentina en Inglaterra en el mundo entero los que están en el poder son raros raros los que suben y son honestos ¿verdad? Abraham Lincoln Abraham Lincoln fue uno de los hombres más lo llamaban honest ape Abraham el honesto porque un hombre recto y honesto John F. Kennedy dijo no pidas no digas ¿qué puedo hacer mi país por mí? sino ¿qué puedo hacer yo por mi país? la mentalidad de servicio Muñoz Marín ayudando al pueblo habichuelas y arroz para el pueblo sentado con los campesinos ¿qué? impactó a Puerto Rico Muñoz Marín ya como otro y como él es difícil lo que estamos buscando es gente servidora y honesta ahora se presenta en el gobierno y se presenta en las iglesias también ¿verdad? desafortunadamente muchos cristianos son deshonestos y lo que estamos pidiendo es rectitud y honestidad el ISEO es un modelo de rectitud es un modelo de honestidad que declara sus impuestos en lo que son sin mentir sin triquiñuelas ni trampas de hecho una semana Josie Ortiz aprovecho para darle este anuncio de servicio social está llenando las planillas para aquellas personas que no pueden pagar un funcionario que le llene la planilla gratuitamente personas de escasos recursos que quieran llenar la planilla rectamente porque tampoco ella le va a poner mentira lo pueden pedir a Josie gratuitamente está ofreciendo ese ministerio bien hermanos en resumen en resumen Joe la bendición tan grande que ella me dijo cuando llegamos a la casa de ella que yo eran como 10 hermanos pero cuando yo vi a la casa vi como 20 hermanas y yo venía a la casa y me dice que tú tienes 10 hermanos y así como 22 muchachos y ya algunos hermanos mía también y sabe que era que la mamá que ese muchacho no me llamó de peligro no se lo murió la mamá y ella no me llamó y allí ella me decía nosotros somos 10 pero yo es que tú somos 22 hermanos bien gracias Gonzalo gracias Joe tenemos 6 hermanos y eran iguales que los otros tenían las mismas con el mismo los mismos eran separados iban a la universidad a la escuela a todo ok y hay muchos ministerios que se desarrollan a partir de esa actitud el señor dice que Dios nos llamó de las tinieblas a sus lindos admirables a fin de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó lo vimos el lunes ¿verdad Ramón? sí cuando uno se hace cristiano la mentalidad cambia el que está en el mundo piensa ¿cómo me aprovecho de la gente? ¿cómo me aprovecho? ¿de quién me sirve? el cristiano ¿cómo puedo servir? ¿cómo puedo servir? ¿cómo puedo dar? ¿verdad? y ese es el que es tacaño no se ha convertido el antítesis del cristiano el que es tacaño nunca se sabe ¿sabe por qué? porque ama el dinero y una característica del cristiano es que ya no ama el dinero lo da lo da porque sabe que Dios bendice también ¿sí mi hermano? lo da lo da que son como a partir de la misma y yo siempre no vaya a preguntar para otra persona pero siempre da y yo se glorifica tanto porque yo siempre quiero saber que en su hogar no tenían palabras bien yo sin saberlo que estaba de con él y pues después de este lado de que yo no tenía nada de con él y yo no tenía nada de con ella y yo no tenía nada de con ella y sin hacerlo con esa mentalidad que yo no tenía nada de con él lo hago automáticamente y me quiero ver en ella porque pues una a uno pero en su forma y también a un mundo no sé para lo que te pasa pero si no sabe todo muy bien pues cuestión de tiempo vamos a terminar ¿cómo estamos de tiempo? ¿qué horas tienes? si pues vamos a orar vamos a pedir al Señor en resumen aprendamos del liceo un hombre íntegro un hombre humilde un hombre servicial un hombre generoso un hombre que amó al Señor y se llenó usó el poder de Dios para servirle a los demás no para servirse a sí mismo pidamos al Señor que nos ayude el mundo hoy necesita liceos el mundo hoy necesita gente íntegra gente servicial y gente generosa oremos hermanos Señor Jesús te damos gracias por esta noche estudiar al profeta eliceo te pedimos que nos ayudes a imitar sus virtudes y vivir una vida cristiana de servicio al prójimo de integridad de generosidad ayúdanos Señor para que aquí en nuestra iglesia podamos servir a los necesitados donde nos encontremos en nuestro hogar en nuestra urbanización en el trabajo seamos modelos de integridad de generosidad y de amor servicial en el nombre de Jesús te lo pedimos amén